Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers Porque como todos sabemos se anunció ayer que Transformers Cyberverse en su temporada número 4 llega a Netflix Y sería para el próximo lunes y bueno, acá podemos ver unas imágenes promocionales de esta serie para Netflix Bueno, acá podemos ver el logotipo de la serie animada, el logotipo de Netflix Podemos ver que están Optimus Prime, Bumblebee, Windblade y Starscream también Y este Autobot, el cual no sé su nombre porque no he visto mucho Transformers Cyberverse Y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, acá podemos ver cómo es el menú de Transformers Cyberverse En esta plataforma de entretenimiento y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!